Mi nombre es Sara de León y les damos la bienvenida en nombre de la Asociación Casa de la Cultura de San Miguel Pertapa a nuestro consultor navideño 2020 en donde participan todos nuestros artistas Casa de la Cultura. Tendremos la participación de los cursos ballet, dibujo y pintura, guitarra, iniciación de la música con nuestro alumno más pequeño, percusión y teclado. Siéntense cómodos y disfruten este concierto con mucho amor para ustedes. Asociación Casa de la Cultura 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 ¡Gracias! Hola, mi nombre es Daniel González González, estoy en la Casa de la Cultura y el día de hoy vamos a realizar unas actividades en este rincón navideño. Realizamos unas tarjetas navideñas, decoramos unas toallas, realizamos unas estrellas, decoramos una botella, decoramos una vela y realizamos un museo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es maestra Nicole Roche Montenegro, soy alumna de MISELDA, maestra del curso de dibujo y pintura de la Casa de la Cultura. En esta tarde les vengo a enseñarme el rincón navideño con todos los trabajos que hemos hecho. Espero que les guste. Gracias. ¡Gracias! 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 Mi nombre es Karolin Patricia Luis Orozco. Mi nombre es Marilyn Yeseña Luis Orozco. Estos son los trabajos navideños que realizamos en la Casa de la Cultura de San Miguel Petapa con la maestra Elda María. ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotros somos André, Gabriel, Jimena Y Alejandro Y estos son los proyectos del curso navideño Gracias a la Asociación Casa de la Cultura Y a nuestra maestra ¡Adiós! Gracias Feliz Navidad a todos Mi nombre es María Fernanda García Camel Hoy les vengo a presentar los trabajos que he realizado En el curso de Dibujo y Pintura De la Casa de la Cultura San Miguel Penta Agradezco a mi maestra Elda María Hernández Por todo el apoyo y el aprendizaje que me ha dado Mi nombre es Sara Elizabeth de Lugarma Soy alumna de la Casa de la Cultura de San Miguel Penta Del curso navideño de Dibujo y Pintura Hoy les presentaré mis manualidades Que he realizado en este curso navideño Hemos empezado con unas tarjetitas Hemos empezado con unas tarjetitas Unas estrellitas para articular Un tercero muy bonito Una botellita Una velguita Y unas tarjetitas también para regalar Y agradezco a la Casa de la Cultura Por enseñarme todas estas técnicas Y estas manualidades Gracias Buenas tardes Mi nombre es Gaby Ramos Y estuve inscrita en la clase de escritura De la Municipalidad de San Miguel Penta La que hicimos fue una botella Una vela Una soalla Un dulcero Y una estrella para decorar nuestro arbolito Gracias a todos Adiós La que hicimos fue una botella La que hicimos fue una botella Amén. 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 i i ah 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo